vamos totalmente en vivo en las afueras estamos en vivo en las afueras del Estado Nacional en las afueras del Estado Nacional estamos en vivo en las afueras del Estado Nacional en la toma y posesión de Xiomara Castro, Presidenta de Honduras en la toma y posesión de Xiomara Castro, Presidenta de Honduras y posesión de Xiomara Castro, Presidenta de Honduras y posesión de Xiomara Castro, Presidenta de Honduras y posesión de Xiomara Castro ¡Gracias!